lo que vamos a hacer es ya que la superficie del visor es demasiado curva para pegar el soporte y queda bailando lo que voy a hacer es un molde para que como su nombre lo dice se molde a la figura de esto y pegue completamente no tener el riesgo de que se me va a caer la gopro o se va a despegar el soporte entonces bueno limpiamos la superficie donde lo vamos a usar y le voy a poner inicialmente lo voy a forrar con cinta entonces lo que hice fue colocar varias capas de cinta unas tres capas para que a la hora de despegar todo tenga fuerza para despegar la cinta de solda entonces lo primero es lijar la superficie lo dije con una lija 100 que no se ve pero 100 y para para que la cinta de solda se pegue bien sobre la superficie y luego con un bisturí le hice líneas le hice estas líneas para que tenga más textura esto se ve todo corrugado se siente entonces lo que voy a aplicar es sobre esta superficie esta masilla epóxica para soldar para tapar huecos para sellar escapas y para moldear figuras aquí vamos a moldear y soldar dos partes prácticamente entonces bueno con esto 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 es una mezcla de dos componentes se usan dos partes iguales entonces lo que voy a hacer es cortar mitad y mitad y ya enseguida les muestro el cuento con esta masilla vemos que uno está un color más verdoso y una es más gris entonces lo que hacemos es que la juntamos hasta que esté uniforme la el color de la mezcla humedecí las manos para que sea más fácil manipular la la masilla como pueden ver ya tiene un color bastante uniforme no se ve el verde a un solo tono gris un poquito le damos algo de forma, esto lo vamos a pulir después ahora lo vamos a poner sobre la superficie vemos que quede centrado porque va a ser la misma posición que va a tomar luego y le damos le hacemos presión vemos que los excesos se suben los bajamos seguimos presionando y vamos acomodando poco a poco que nos quede centrado está pendiente que en la parte de adentro de los soportes siempre sale esta parte porque ellos tienen unos huecos en la parte de adentro entonces es mejor quitarlo ahora que después cuando esté seco ya me pasó con el primero que hice entonces es mejor quitarlo de una vez todos los excesos de la parte de adentro también se corta y se quita ya después que lo organizaste quedó centrado y todo lo dejas que se seque en la posición que escogiste vamos a despegar ahora lo que voy a hacer es darle forma y quitar todos los excesos la idea es quitarle todos los excesos y que quede lo más pequeño posible y con la misma forma del soporte pues toda esa parte que no sea necesaria se la quitamos espero que se termine de secar y cuando ya esté completamente seco lo lijo no será que se termine de secar lo que estoy haciendo es lijándola para dejar una superficie lo más suave posible para que no se vean estos cortes bruscos que les hice con el bisturí para que quede lo más pulido posible ahorita que lo termine se lo muestro para que vean cómo queda para que no se vean estos cortes bruscos para que no se vean estos cortes bruscos ya después que le di la forma que yo quería y la cantidad de bordes entonces lo que hago es que con unas lijas empecé con el motor tool después le di una lija 400 una 100, una 400 y después una 600 y ya con eso queda bien pulido y queda listo para pintar bien pulido para pintar cuando estamos en cuarentena no hay pintura así se piensa hasta cuando no hay amplio ¡suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!